Una mujer muy creyente y bastante católica me decía que ella no sabía si ella podía hacer estas meditaciones que yo le recomiendo hacer, que la madre viene a hacer meditaciones, a la hermana también, pero ella no se hizo las cosas, porque ella no son muy católicos. Mi madre, yo soy católico por mi padre, pero mi padre murió, mi padre era muy creyente y muy de la iglesia y mi hermana tampoco no es de la iglesia, pero yo sí, yo sigo mi padre, soy firme al lado de mi padre y si usted entra en mi cuarto usted va a encontrar la foto de mi padre, porque mi padre fue todo. Bueno, precisamente esta chica era una electra, se llama eso la psicología, enamorada de su padre. Tenía 40 años y no tenía ninguna situación afectiva, porque todos los hombres que entraban en su vida, todos los comparaban con su padre. No, a mí no me gusta ese tipo, a mí ese tipo no me gusta. Ah, este, ah, y las cosas que cómo hablan, no me gusta cómo hablan. Ah, y las manos de él, ah, no me gustan las manos de él. Todo inconscientemente la electra compara un hombre con el padre de ella, porque el hombre que ella adoró, el hombre que ella amó, es el hombre más importante y entonces todos los demás lo relacionan comparando con su patrón de afecto, con su patrón de amor, con su patrón de elección de hombre. Con 40 años ella me dice, yo estoy ya en el borde de ley, ¿no verdad maestro? Sí. Y podré tener aunque sea un hijo. Si usted se apura, lo tiene, si no se apura a tener un marido, no va a tener hijo. ¿Qué si supiera cómo son los hombres, maestro? Yo soy hombre, le digo, yo sé cómo son los hombres. Bueno, pero usted es distinto, usted no es hombre, usted es maestro. ¿Cómo no soy hombre? No, por favor, me siento muy hombre y no me diga que no soy hombre. Si no le muestro, le trae un testimonio, por mi estimado le va a mostrar que soy hombre. No, 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 no se reía, no. Entonces quedamos ahí. Pero la verdad, le dice, los hombres lo único que buscan es acostarse con uno. Salgo con un hombre y todavía no sabe mi apellido y me está invitando a ir al motel. No, para, para, para. No he visto nada igual como son los hombres. No puedo ir a un motel. ¿Por qué vio el motel? No tenemos que conocernos, tenemos que hablar. Y otra cosa más. Yo nunca tuve relaciones con un hombre. Me lo imagino. Es virgen, soy. No le digo con honra, pero posiblemente una virgida que no sepa que la tengo, pero soy virgen. No me hace ningún orgullo y nadie lo sabe porque me siento avergonzada decirle a una amiga que se dirige. Entonces me miran como un bicho raro. Entonces yo no le digo nada, nunca hablo de virgida. Pero a usted, maestro, se lo cuento. Nunca tuve de relaciones. Pero, ¿y cerca? Nada, nada. No, ni un hombre me tocó. No me dejó tocar. Pues yo. Pero no la tocaron tampoco. No. ¿Por qué van a tocar? Lo que no se van a comprar, ¿para qué van a comprar? Bueno, pero uno puede, una tela la puede tocar para ver si le gusta, si es lana o algodón, o si es sintético. Bueno, no hace falta tocarla. Si dice ahí algodón puro, es porque es algodón. Y hay que, hay que fiarse en lo que dice. Bueno, pero hay telas que no dice nada. ¿Y cómo va a saber? Bueno, maestro, deje las cosas como esta. No quiero seguir hablando más de este tema. ¿Voy a conseguir un marido? ¿Así como está? No. Así no lo consiguen nunca. Y no voy a tener hijos tampoco. Lógico. Si no lo tuvo hasta ahora, lo único que le esperaba es Truto Santo. No puede tener hijos de ninguna manera. No sé por qué, no puedo entenderme con ningún hombre. No sé por qué. Empezó a llorar. Me empateó el alma, viéndole cómo llora una mujer. Porque no sabe cómo dar una solución a su vida. Usted, muchas veces usted habla del destino. Ese hombre que puede venir a mi vida es un destino. Puede ser destino o puede ser un pirata. ¿Cómo un pirata? Los que se meten. Sí, los que estuvo hasta ahora, ¿no? Los que estuvo hasta ahora son todos piratas. Todos, ¿verdad? Sí, todos piratas. No estuvo, nunca vino el destino a verme. Lo vio el destino. Pero usted no lo miró. No ve. ¿Y cuándo fue? Hace poco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pa, 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 pa. Ahora no quiero cambiar de tema. Ahora me habla de quién fue ese hombre que yo conocí. ¿Lo conocí yo? Sí, lo conocí. ¿Está en la facultad? No sé dónde está. Usted no conoce nada. No le puedo decir más nada. No me ayuda usted. No, no le puedo ayudar. Porque si le ayudo, usted le va a tener odio, rabia. Porque a usted no le gusta siempre. Y entonces, ¿cómo hace mi destino? Si no me gusta. Ah. El destino no es como... No es de medida lo que nosotros te pedimos. Que tiene que ser churro con bigotes, con bigotes. Tiene que pelearse a la bobina. Y tiene que ser alto, porque me gusta de un 85. Y me gusta que sea muy gentil. Así quiero que sea mi destino. No, no es así. Le puede parecer chueco. ¿Cómo? Puede ser chueco. Le puede faltar una pierna. Puede ser distinto su destino. No es como usted quiere. De medida como usted lo quiere. A este le faltaba una pierna. Porque yo conozco a un muchacho que está en silla de ruedas. ¿Es este? No, no, no. No sé. Yo conozco a uno con silla de ruedas que es muy dulce, muchacho. Un pobrecito. Tuve un accidente muy grande. ¿Será este? No, no sé. No sé. No sé. No sé. Pero usted tiene que abrirse un poco más. Abrirse. Usted lo va a encontrar. Esa mujer. No sé. Quiso venir la semana que viene a hablar conmigo. De vuelta. No, espera, espera. No es así. ¿Cómo es la forma de acá? Yo vengo hoy y hasta no termine esas meditaciones. Yo no puedo volver. Lógicamente. Yo las hago. En un día no las puedo hacer. Las puedo hacer en un día. Y puedo vivir la semana que viene. No necesitamos hablar. Porque usted no me completó lo que yo necesito saber. Usted no me completó. Usted me hizo cosas, pero yo no las puedo contar. La verdad es la realidad mía. Porque no puede ser. Ese muchacho. Que yo lo llevé tantas veces. Le empuje el carrito. Será ese muchacho. Ya me está hablando de algo. Como usted dijo que le falta una pierna. A él le falta una pierna. Tuve una jangrena la pierna. Se la tenía que sacar. Y será. Pobrecito. ¿Y usted qué siente por él? Lástima. Lástima. Otra cosa quería sentir. Lástima. ¿A qué mujer le gusta a un hombre que le falta una pierna? A nadie. Por eso no tiene novia. Por eso no tiene nadie. Pero yo siento lástima por él. Mucha lástima. Lo veo solo a veces. Sentado en rincones. Y tomando apuntes. Y lo quiero ayudar. Lo quiero ayudar. Y la vela me dice. El hombre de ella. Es un hombre que le falta más que una pierna. Le faltan las dos piernas. Wow. Eso sí que es increíble. No es una pierna. Le faltan las dos piernas. Ese fue el caso para mí. Más terrible. Más doloroso para mí. Y yo no se lo pude decir eso a ella. No se lo puede. Ella tuvo 41 años. Tuve 42 años. Y se aplicaba conmigo. Y me decía. Sigo siendo la misma. Y yo me pongo al espejo. Y digo. Monjita. Ahí estás, monjita. ¿Por qué no te metes mejor en una iglesia y servís mejor que lo que estás ahora en la vida? Serví a Dios. En vez de servir a la nada. Monjita. Me llamo Monjita. Me miro en el espejo. Monjita. Le digo. Y yo me estaba tan triste con ella. El vestido de ella era trágico. Muy trágico. En otra vida esta mujer estaba enamorada de un hombre y perdió las piernas en las batallas. A veces en las cangrena no existieron tanto adelantos científicos. Muchas veces. Las cangrenas eran muy, muy de todos los días. Porque la descomposición de la sangre, etc. era rápida. Con el clima más que ayudaba a hacer eso. Tenía 42 años, 43 años. Maestro. Ya no venía toda la semana. Venía una vez cada dos meses. Cuando estaba muy mal, con mucha depresión, venía a verme. Y le decía. Maestro. ¿Sabes que no sé lo que preguntarle? Ese hombre no apareció. Y yo dije. Yo pensé. Apareció. Ella estaba haciendo un servicio. Un servicio muy grande. Dentro de la institución. donde había verdaderamente hombres descapacitados. No sé por qué fue ahí. No sé por qué se le ocurrió hacer dos, tres horas por día hacer un servicio ahí. No sé por qué lo hizo. Le gustaba mucho la medicina. No se había recibido. Le gustaban muchas cosas, pero nada se recibió. Le gustó. Le gustaba. La imagen del padre. Era siempre. Que incluía en ella. Toda la imagen del padre. Un día me trajo un hombre sin a dos piernas. Y me dijo. Maestro. yo quiero ayudar a esa persona, tiene un estado muy grande de crecimiento, quiero que usted la ayude, me lo llevo en la pirámide, quiero que la ayude. Y ella miraba a ese hombre y dijo, ahí sonamos, trajo al hombre de su destino. ¿Qué siente por él? Nada, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Está sufriendo tanto, quiero ayudarlo, quiero ayudarlo, tengo necesidad de ayudarlo. Yo digo, sabe que, sabe que, sabe maestro, que una mujer me tiró unas cartas, ¿qué le dijo? Que yo tenía un hijo en otra vida que le faltaban las piernas. Y a veces pienso, que ese hombre, ese muchacho, que le faltan las piernas, puede haber sido un hijo, su hijo. La agarro fue otro lado, no la agarro fue marido, la agarro fue un hijo. Yo digo, todo puede ser. Si la mujer que te doy el tarot es tan buena, ¿qué le dijo eso? Usted cree mucho en ella. Ay, me dijo tantas verdades. Porque como usted nunca me dice nada, usted siempre me dice, está todo bien. Me pone en la punta de la pared y apaga la luz. Me dice, está todo bien. ¿Todo bien qué? ¿Todo bien qué? ¿Todo bien qué está? ¿Qué está bien? ¿Que no me muero, que no tengo cáncer? ¿Que no supo mi corazón? ¿Qué? Que lo que está todo bien. ¿Que estoy viva? Eso es lo que yo no entiendo, estoy todo bien. No me agarró ni un camión, ni un óleo, ni un nada, no me pasó nada. Está todo bien, sí, está todo bien. No, estoy viva, sí. Y usted apaga la luz, que mire ahí en la oscuridad. Y dice, está todo bien. ¿Todo bien qué? ¿Todo bien qué? Y no tenía coraje de decirle, este hombre fue su marido. No tenía coraje de decirle. Ella le pasaba la mano por la cabeza. Le vamos a llamarlo Carlitos, Carlitos. Tienes fe. El maestro te va a ayudar. ¿A qué? ¿A caminar? No, no, caminar. ¿A tener dos piernas nuevas? No, no sé. Te va a ayudar. Tenés fe, Carlitos. Tenés fe, Carlitos. Seguramente que tuvo dos piernas ortopédicas con el tiempo. Y se casó con ella. ¿Qué meditación hizo ella todo ese tiempo? Con su destino. ¿Cuántas veces lo vio ese hombre? Tantas veces antes. Él lo había visto porque ella iba a ese centro de capacitados a ayudar y lo vio. Y nunca se va a fijar el descapacitado. Los capacitados para ella era el instrumento de ayuda y no situaciones de amor. La verdad es que no. Y uno dice, lo que es, cómo nos juega a nosotros una realidad al destino. Pero yo le pregunto, ¿es feliz? Muy feliz. Fue tan feliz. Ella me dijo, diría, estoy tocando con las manos en el techo. El cielo. No estoy tocando con las manos en el cielo. Se preguntarán, ¿cómo una mujer está al lado de un hombre que le faltan las piernas y puede tocar con las manos en el cielo? No sé. ¿Esta felicidad ilusionista es de ilusión? ¿Es utópico? ¿Es algo abstracto? ¿O es la verdad que nos lleva a sentir cosas que nos cuesta sentir la verdad? La meditación que ella hizo es, Creo que esa meditación se la doy muchas veces a las personas que buscan su destino. Pero cuando una mujer es casada y tiene problemas con su marido, no se la doy. Porque no puede buscar algo. Lo que ella tiene en su casa, tiene hogar, tiene hijos. Y hay que dar oportunidad a cada pareja. La tiene que tener. La tiene que tener. Lo merece tener.